Buenos días a todos. Les saluda Ignacio Andrade. Yo soy socio director de Esfera Legal Guatemala, firma regional de abogados y notarios. Este es el segundo seminario que como esfera organizamos relativos a temas laborales. Habíamos organizado anteriormente uno regional sobre temas de teletrabajo. Sin embargo, los aspectos laborales derivados de la crisis de coronavirus, de la situación planteada de que hay distanciamiento social, trabajo a distancia, plantea una serie de dudas en materia laboral que pasan por higiene y seguridad en el trabajo, pasan por trabajo a tiempo parcial, pasan por suspensión de contratos de trabajo y modificaciones que han sido, digamos, impuestas por necesidades que prácticamente rayan en los aspectos de fuerza mayor. En Esfera hemos estado preocupados básicamente por esta situación desde un inicio y hemos planteado una serie de comunicaciones con clientes y amigos que tratan de resolver estos temas. El seminario recoge básicamente las experiencias que ya hemos tenido y algunos aspectos nuevos que se dan de cara al pago y cumplimiento de prestaciones laborales en materia, digamos, de... y en el curso, digamos, de esta situación en la que se encuentra el país. Nuestra firma básicamente proviene de la fusión de tres firmas regionales de Esfera, una firma de Costa Rica propiamente, de Asencio Andrade Flores, firma en Guatemala, de la cual pues yo soy socio fundador. La firma proviene básicamente de... viene del año 1975 y la firma de Mario Ayala en El Salvador, abogado de mucho prestigio en temas de litigio, en temas bancarios y de seguros. Entonces, la fusión de las tres firmas da como resultado una fusión regional de tres firmas que llevamos dos años en forma conjunta realizando trabajos legales en toda la región y cada uno de nosotros continuamos trabajando en nuestros países, prestando el mismo tipo de servicios que nos ha caracterizado en el caso nuestro, digamos, desde 1975 y en el caso de Costa Rica desde 2008, en el caso de Mario Ayala desde el año 2000 prácticamente. Los conferencistas de hoy son tres abogados de nuestra firma. El licenciado Luis Enrique Solares, él es nuestro director del área laboral. Luis Enrique ha sido abogado laboralista con más de 20 años de experiencia, más de 23 años de experiencia en temas laborales. Fue abogado laboralista de chiquita durante cinco años y ha sido director de la práctica laboral nuestra prácticamente desde el año 2002. Luis Enrique es profesor de derecho procesal laboral y de derecho laboral de la Universidad Rafael Andívar. Ha sido profesor de la Universidad Francisco Marroquín en la misma área. El segundo expositor en este caso es la licenciada Claudia Contaza. Claudia ha sido abogada interna corporativa durante muchos años. Ha sido litigante y ha ejercido el derecho en diversas áreas. Ha sido abogada interna durante más o menos un plazo total como de unos cinco o seis años en una entidad de telecomunicaciones viendo los temas de orden laboral y los temas vinculados a aspectos de inspección de de inspección de trabajo y recientemente se reincorporó a Esfera Guatemala hace más o menos un año. Lester Meda es nuestro tercer expositor. Lester es abogado y notario, graduado hace siete años. Lester tiene estudios en posgrado en derecho constitucional y es un autor, digamos, es autor publicado en materias constitucionales y básicamente consultor en el orden corporativo de Esfera Legal desde hace tres años. Los doy la bienvenida a todos los expositores y simplemente doy algunas indicaciones sobre el modo en que vamos a hacer la exposición. La primera indicación es que vamos a iniciar en alguna parte de la exposición planteando algunos casos y algunas situaciones que son de índole práctica y que ayudan a resolver propiamente la forma práctica de la aplicación de las partes laborales en estas épocas. Luego vamos a dar alguna exposición sobre algunos temas puntuales, partes importantes en materia de orden de trabajo de tiempo parcial, de aspectos sobre higiene y seguridad ocupacional, que son muy importantes de cara a estos temas y no dejamos de tocar algunos aspectos sobre derechos de privacidad de privacidad de trabajadores que están vinculados a temas de higiene y seguridad ocupacional. Con esto y sin más, voy a dar la palabra a los expositores y empiezo nada más, indico básicamente que si es posible que vayan haciendo las preguntas en la medida que se les vayan dando, por favor, en el chat. Y lo que haremos al final es, haremos una conjunción de preguntas y las que no dé tiempo de contestar, enviaremos un correo electrónico a quien las haya hecho o a los participantes en general, haciendo la pregunta y dando la contestación. Doy paso a la exposición relativa a suspensión de contratos de trabajo. Y para esto, doy la palabra a la licenciada Claudia Contaza. Buenos días. Para mí es un gusto hablar sobre las suspensiones de contrato de trabajo que se volvió un tema muy novedoso en nuestro país, aunque ya estaba regulado anteriormente y desde siempre en nuestro código de trabajo. A este respecto, les voy a empezar a hablar sobre los antecedentes. El presidente de la República de Guatemala declara estado de calamidad el 5 de marzo del presente año y fue reformado el 21 de marzo de 2020. El 7 de abril de 2020 se publicó en el diario oficial el acuerdo ministerial 140-2020 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, reconociendo que el estado de calamidad pública por la pandemia COVID-19 es caso constitutivo de fuerza mayor y crea el procedimiento electrónico para el registro, control y autorización de suspensiones totales de contratos de trabajo, es decir, sin goce de salario. Y por último, la ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el COVID-19, el cual crea en su artículo 3 el Fondo para la Protección del Empleo y el respectivo reglamento de la relacionada ley. ¿Cuándo hay suspensión de contratos de trabajo? De conformidad con el código de trabajo, en su artículo 65, establece que hay suspensión de contratos de trabajo cuando una de las dos partes que forman la relación laboral dejan de cumplir parcial o totalmente durante un tiempo alguna de sus respectivas obligaciones fundamentales, sin que por ello terminen los contratos ni se extingan los derechos y obligaciones. Vamos a plantear en este momento algunas situaciones que pueden darse con relación a las suspensiones de los contratos de trabajo. Y a estas alturas muchos han aplicado alguna o todas las sustituciones y todos han tenido diversos grados de éxito con uno de dos aspectos. El registro de las suspensiones individuales o la aprobación de las suspensiones colectivas. Vamos a empezar con el primer caso, que es el caso del restaurante La Receta. El restaurante La Receta es propiedad de Mariana, cuenta con 50 empleados, entre cocineros, meseros, limpieza, personal administrativo. Debido a la pandemia, el restaurante ha trabajado en forma irregular porque básicamente ha podido prestar servicio a domicilio y servicio de ventanilla de recoger comida. Su clientela ha disminuido considerablemente y actualmente de todo su personal solamente 20 empleados se encuentran trabajando o el trabajador o el patrono básicamente puede darle empleo a 20 trabajadores. Mariana se encuentra preocupada porque no puede hacerle pago a salarios de todo el personal y no hay un medio para que sus empleados puedan hacer teletrabajo en este tema y necesitan buscar una solución. Bueno, paso la palabra a Claudia con relación a este tema y seguimos a continuación. Lo que nosotros le hemos recomendado a Mariana es que pueda solicitar la suspensión colectiva total de los contratos de trabajo porque debido a un caso de fuerza mayor generado por la pandemia, el nivel de ingresos en su negocio no le permite continuar con los pagos a sus trabajadores. Además, por la naturaleza de trabajo es imposible que los empleados que no estén laborando puedan realizar teletrabajo. Con eso Mariana evita despedir a sus trabajadores porque los contratos se quedan en pausa mientras dure la situación. Esta suspensión colectiva total puede ser aplicada a las empresas que suspendan la mitad más uno de sus trabajadores. En el caso de Mariana es completamente aplicable porque estaría suspendiendo a 30 de un total de 50 empleados. La suspensión colectiva no requiere llegar a un acuerdo entre patronos y trabajadores, pero sí necesita la autorización de la inspección general de trabajo para que surte efectos la misma. Hay que indicar en el caso de las suspensiones colectivas que el caso de suspensión que se aplica es el caso de fuerza mayor. En este momento la inspección de trabajo tiene un sitio que permite básicamente iniciar el expediente relativo a esta suspensión colectiva y vamos a conversar un poco más adelante y probablemente en el curso de las preguntas vaya a surgir algo con relación a estas autorizaciones. Vamos ahora al siguiente caso que es el caso de Boticla Moda. En el caso de Boticla Moda, el Boticla Moda cuenta con cinco empleados entre dependientes, cajero, encargado de bodega y debido a la pandemia las ventas han disminuido considerablemente y actualmente de todo su personal, digamos, tres personas se encuentran laborando. Al final hay maneras en que, a pesar de que Boticla Moda está, digamos, en actividades que no pueden abrir al público, sí pueden, por ejemplo, vender a distancia o en forma, digamos, vía comercio electrónico. En esta situación no puede asumir el pago de dos, de los salarios de dos de los empleados que no están asistiendo a laborar. La solución al caso la va a dar la licenciada Claudia Pontaz. En esfera legal, consideramos que la mejor alternativa para Marcos es realizar la suspensión individual total de esos trabajadores, debido a que no son la mayoría de sus empleados y no necesita autorización de la Inspección General de Trabajo. Pero lo que sí le hemos recomendado es que celebre convenios con cada uno de los trabajadores suspendidos y notificar de ello a la Inspección General de Trabajo. Se debe dejar constancia del acuerdo por escrito para evitar posteriores problemas. Es de hacer notar que la suspensión individual total puede ser aplicada cuando sean menos del 50% de la totalidad de los trabajadores de la empresa. En el caso de Marcos, es aplicable completamente porque únicamente estaría suspendiendo a dos trabajadores de un total de SIM. En el caso de suspensiones, en el caso de suspensiones individuales, la forma legal de realizarla es establecer un convenio de licencias o se desuelta. Es básicamente la manera en que en que se regula, digamos, la situación planteada. Esta se hace siempre por acuerdo entre el trono y el trabajador. El tercer aspecto es, y nada más agregar, que en este caso en particular, el acuerdo ministerial relativo a los trámites a realizar la Inspección de Trabajo, lo que piden es el registro de las suspensiones. El registro tiene un propósito fundamental y es que los trabajadores sujetos de suspensión puedan acceder en un momento determinado a los paliativos que el Estado en un momento determinado permite, en favor de trabajadores sustentivos. La tercera posibilidad en todo caso es acudir a acuerdos sobre reducciones y jornadas y salarios. Para este propósito estamos, para este propósito tenemos el caso de la firma de contabilidad que vamos a denominar el ajuste. La firma de contabilidad del ajuste cuenta con cinco empleados. Debido a la pandemia, los envíos se han disminuido considerablemente y actualmente están trabajando de un mes a viernes entre 8 y 5 pm. La firma está trabajando, está pasando por digitales económicas para continuar la prestación de sus servicios y en este caso en particular la firma no desea ni despedir a trabajadores, que podría ser una posibilidad, ni suspender relaciones de trabajo porque considera que su equipo debe en todo caso, digamos, debe apoyar a todo el equipo que tiene. Y esa es su filosofía y por eso es que buscan este tipo de solución. Entonces, respecto a esta solución, el licenciado Misa Fíquez Solares va a establecer, digamos, algunos criterios que tenemos aquí en Ceralia. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes, compartiendo estos conocimientos en materia laboral y nuestras experiencias para enriquecer, pues, los conocimientos que sobre el particular, pues, podamos compartir, ya sea exponiendo, preguntando y respondiendo preguntas. Gracias. En el caso de la firma de contabilidad, el ajuste, dado que no hay la alternativa de suspender contratos de trabajo ni la posibilidad de despedir a los trabajadores en beneficio de estos y en atención a la situación económica de la empresa, la opción que se puede presentar es una reducción en las condiciones de trabajo, pero en forma temporal. El Código de Trabajo establece que las condiciones de trabajo son básicamente la forma o modo del desempeño, el tiempo de su realización, el lugar de ejecución y las retribuciones a que está obligado el patrono. En este caso, la recomendación que se estaría haciendo para solucionar el problema que afecta a la firma de contabilidad es básicamente un cambio temporal en las siguientes condiciones, que serían el tiempo de la realización, que es la jornada de trabajo y las remuneraciones a que está obligado el empleador. ¿Cómo opera esto? Y el mismo Código de Trabajo así lo permite, siempre y cuando existan dos elementos básicos. Uno es el acuerdo entre patrono y trabajadores y el segundo es que ese acuerdo se justifique por la situación económica por la que está pasando la empresa, lo cual está afectando prácticamente a todo el sector privado en el país. Y tercero, que siempre esa reducción en las condiciones de trabajo no afecte el parámetro, o lo del mínimo de prestaciones laborales que establece la legislación laboral. Entonces, la reducción opera en una reducción en la jornada de trabajo, o sea, se estaría laburando menos tiempo. Pero la reducción en la jornada de trabajo, o sea, la reducción del número de horas en las cuales se laboren, conlleva en forma proporcional también una reducción del salario. El acuerdo de reducción de salario y de la jornada de trabajo debe ser proporcional. ¿En qué sentido? Se debe determinar el valor de la hora ordinaria de trabajo efectiva por cada empleado. Y en atención a ese valor se va reduciendo el número de horas. Y en esa proporción se reduce también el salario del trabajador. ¿Con qué objeto? Con el objeto de no afectar los derechos del empleado. Con el objeto de no disminuir su derecho a un ingreso. Por eso el requisito de la proporcionalidad es indispensable. Si ese principio de proporcionalidad no se cumbre y el cambio sí es en perjuicio a los derechos del empleado, estaríamos en presencia de un caso de despido indirecto. Porque se cambian de forma permanente las condiciones de trabajo. Bueno, vamos a pasar ahora. Tenemos tres preguntas y vamos a dejar las preguntas al final. En el caso de la segunda, el segundo tipo de situación que se plantea es la situación de teletrabajo. La situación de teletrabajo plantea una serie de retos porque a diferencia de otras jurisdicciones en la región, Guatemala no tiene una ley de teletrabajo y entonces tenemos que acudir básicamente a regular el teletrabajo en forma de una aplicación del código de trabajo y de ciertos principios del propio código de trabajo para lograr establecer de qué manera puede hacerse en virtud de que el teletrabajo fue promovido por los propios decretos gubernativos que el presidente de la república ha señalado para la emergencia. Entonces, en el caso de teletrabajo, dejo la palabra al licenciado Lester Meda. Muy buenos días a todos. En el caso del teletrabajo, tenemos algunas particularidades. En este caso, la falta de una regulación específica no debe entenderse como que no está permitido o está prohibido de alguna manera. Y esto es porque tenemos las consideraciones de la ley de trabajo y previsión social que nos dan las bases y que permiten un convenio voluntario entre las partes. De esta forma, lo que se debe tener en cuenta es proteger los derechos mínimos de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Como les mencionaba, no hay una regulación específica. Entonces, se necesita empezar por un estudio previo. Y este estudio previo va enfocado en determinar cuáles son las áreas dentro de los puestos de trabajo que ameritan o de alguna forma pueden adaptarse al modelo del teletrabajo. Esto va a depender enteramente de las condiciones de cada lugar de trabajo. Por lo cual, no habría una receta universal, pero sí es necesario hacer esas consideraciones. En cuanto a esto, podemos decir que también debe hacerse dentro de este estudio las consideraciones respectivas a la tecnología y los insumos, las herramientas de trabajo que se le van a brindar al trabajador, ¿verdad? Para facilitar que ese teletrabajo en verdad sea efectivo y para simplemente desplazar el lugar en el que se presta el trabajo. En cuanto a eso, también va aparejada la necesidad de capacitar al personal. Y esto es facilitar todas las herramientas que ellos necesiten para realizar su trabajo con todas las garantías. Y también esto implica ciertos retos. Por ejemplo, cómo se mantiene el control y la supervisión sobre ese trabajo que se realiza. Y vale la pena tomar en cuenta que se pueden incluir formas de llevar control como bitácoras listados de forma que sea fácilmente determinable qué trabajador está en qué tipo de modalidad. Las obligaciones generales se mantienen. Es importante decir que esto simplemente es otra modalidad de trabajo. No quiere decir que se le reducen los derechos de ninguna forma a los trabajadores. Por lo tanto, todas las obligaciones también se van a mantener. Entonces, tenemos dos escenarios posibles. El primero es las relaciones laborales que van a comenzar y que por ende se pueden plantear como teletrabajo desde el inicio. En este caso, hay que tener en cuenta que este acuerdo, por su propia naturaleza, debe ser voluntario. No se puede generar una obligación o una imposición si no hay un acuerdo entre las partes. Y como se les había mencionado, hay una garantía de respeto a los derechos mínimos de los trabajadores. Esto, por supuesto, incluye los salarios, el tema de vacaciones y jornadas de trabajo, entre otros. ¿Y qué ocurre también cuando queremos hacer esta migración de un tipo de trabajo presencial al modelo del teletrabajo? Como les mencionaba, esto pasa por iniciar con una evaluación de la situación específica, la necesidad de ese acuerdo. Hay que documentarlo todo. Es parte de las garantías que se tienen para las partes que sean muy claras cuáles son las condiciones en las que se estará negociando y pactando. De nuevo, el tema de proveer el equipo. El equipo aquí se debe entender en forma general todo lo que se necesite para que el teletrabajo sea efectivo. Y que las condiciones de higiene y seguridad en el lugar de teletrabajo se tienen que respetar también, como se les hace ver. Es importante reconocer que este tipo de contratación no reduce o desconoce ningún otro tipo de garantías de derechos para los trabajadores. Para los trabajadores. Algunos aspectos que son importantes de ver desde el punto de vista del teletrabajo son la necesidad en todo caso de que las relaciones y en particular los aspectos vinculados a horas extra estén regulados por convenio. El convenio en este caso respalda la ausencia de regulación. Entonces, cosas importantes en un convenio de esta naturaleza. La regla general, por ejemplo, es que las herramientas las provee el patrono, pero puede haber un pacto en contrario. En la parte relativa al control es importante básicamente para que no ocurra que de repente el trabajador sujeto a teletrabajo esté sujeto a dos cosas. a que el patrono esté básicamente en casos de preguntas constantes a horas extraordinarias. Esa es una posibilidad. Y la otra es que el trabajador en un momento dado elija esperar una hora inhábil para contestar y que luego básicamente hay un reclamo de horas extraordinarias. Entonces, la regulación de horas extra y de jornadas es muy importante tanto para las situaciones existentes como para las situaciones nuevas. Y desde ese punto de vista las herramientas y mecanismos de control son sumamente importantes. Pasamos finalmente a, perdón, pasamos en tercer lugar a las medidas de salud y seguridad ocupacional en el lugar de trabajo. Estas van a ser expuestas por el licenciado Luis Enrique Solárez. Las medidas de salud y seguridad ocupacional en el trabajo por aplicación de COVID por la pandemia de COVID-19 han sido dictadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y también por las directrices que ha emitido el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como guía para las entidades empleadoras por la pandemia de COVID-19. De primer término y basados en las disposiciones presidenciales y su obligación de todos los habitantes de la República de Guatemala, personas jurídicas o entidades privadas y entidades públicas aplicar todas las medidas, protocolos y recomendaciones sanitarias en materia de salud, higiene y seguridad ocupacional. En igual forma, el patrón no está obligado a cumplir con todas las disposiciones e indicaciones que sobre esta materia emita el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, lo cual es una obligación por disposición del Código de Trabajo, así como por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por disposiciones de la pandemia que actualmente sufre nuestro país y el mundo entero. Con respecto a las personas de alto riesgo, las autoridades y el presidente de la República en las disposiciones presidenciales han recomendado que las siguientes personas no laboren o en un caso dado de ser posible que se queden en su casa. Y hablo de personas mayores de 60 años porque son las que mayor riesgo tienen para poderse contagiar de esta enfermedad. Mujeres embarazadas o personas que padezcan enfermedades pulmonar crónica, asma severa, hipertensión anterior, condiciones cardíacas severas o enfermedad de corazón, inmunodeficiencia o obesidad severa, diabetes, enfermedades hepáticas crónicas o enfermedad renal crónica que requiera diálisis. Siendo esta información un estado salud físico del trabajador, dicho padecimiento debe ser proporcionado en forma voluntaria por cada empleado. Dentro de las disposiciones que ha emitido el ICS en forma obligatoria para los empleadores para el resguardo y protección de la salud y seguridad de sus trabajadores por la pandemia de COVID-19, es obligatorio el cumplimiento de las siguientes medidas. En primer punto, se debe implementar un puesto de control al ingresar al lugar de trabajo. Este puesto de control debe estar conformado por el monitor de salud y seguridad ocupacional y por el comité bipartito de salud y seguridad ocupacional que debe estar constituido en cada centro de trabajo. Al ingresar a labores, el puesto de control a cargo del monitor debe contar con mascarillas desechables, guantes de látex, el termómetro infrarrojo sin contacto para la toma de temperatura y proporcionar alcohol en gel para las manos para todos los trabajadores y visitantes al lugar de trabajo. Tanto el perfil del monitor de salud y seguridad ocupacional, eso quiere decir qué persona debe ocupar ese puesto, así como el número de integrantes del comité bipartito, depende del número de empleados que exista en cada centro de trabajo. Siguiendo con los lineamientos obligatorios del puesto de control todos los días al inicio de las labores, el servicio de salud que está a cargo del monitor de salud y seguridad ocupacional y que tiene bajo su responsabilidad el puesto de control debe a todos los empleados y visitantes medir la temperatura, proporcionar alcohol gel para las manos, tanto registro diario de temperatura debe llevarse por escrito para los efectos del informe y el control epidemiológico de la pandemia. ¿Qué se hace si el puesto de control detecta a una persona con síntomas de COVID-19? Lo primero que debe hacerse es aislar a esta persona y proporcionarle una mascarilla. En esa situación se pueden dar dos casos. Si el paciente está estable, o sea, presenta los síntomas pero su alteración física no es notable, el servicio de salud del centro de trabajo debe establecer la cuarentena en casa y en el caso en que sea un empleado debe llamar al call center del Instituto Matemático de Sosuridad Social para tramitar en forma inmediata la suspensión por enfermedad. Ahora, si el paciente no está estable porque el padecimiento es dificultades en respirar o situaciones más problemáticas, el servicio de salud debe coordinar el traslado al hospital de virus que corresponda o al hospital público más cercano. obligaciones en cuanto a la pandemia de COVID-19 siempre lo ha dicho el presidente de la república en las disposiciones presidenciales, en la medida de lo posible se recomienda implementar teletrabajo en especial para aquellas personas que tienen o presentan alto riesgo de contagio. Minimizar el contacto con clientes y con otros empleados y en un caso dado disminuir el transporte y el traslado de este personal. ¿Qué medidas de prevención debo de implementar en el centro de trabajo? En primer lugar, en la medida de lo posible fijar u organizar turnos para los efectos de evitar la aglomeración de muchas personas en el lugar de trabajo, asegurarse el distanciamiento social por lo menos 1.5 metros entre cada uno de los empleados en su lugar donde laboran y evitar el contacto innecesario, garantizar y mantener los espacios laborales limpios e higiénicos. Las superficies de trabajo deben ser desinfectadas periódica y constantemente. Debe mantenerse y asegurarse la existencia de jabón, agua y toallas de papel desechables en los servicios sanitarios para el lavado de manos. Debe también de fomentarse el lavado constante de las manos de todos los empleados y colocarse dispensadores de alcohol gel en lugares destacados en el centro de trabajo. ¿Qué medidas de prevención de prevención? Debo de continuar aplicando en forma obligatoria. Debo de mantener y asegurar la disponibilidad de mascarillas para todos los empleados y así también pañuelos de papel en los espacios laborales. Se debe restringir a los trabajadores el que compartan artículos personales y como se indicó antes el contacto personal. Y para fomentar el conocimiento y la aplicación obligatoria de estas medidas se deben de colocar afiches en lugares visibles y estratégicos en lugar de trabajo para que los empleados estén sabidos y enterados de sus obligaciones. ¿Qué riesgos conlleva el incumplimiento de las medidas de salud y seguridad ocupacional que establece la reglamentación correspondiente y las medidas que indique en forma obligatoria el ICS? En primer punto las visitas de inspectores de trabajo o inspectores del ICS. Segundo, la violación o inobservancia del empleador de la normativa en materia de salud y seguridad ocupacional puede dar lugar a la imposición de una multa entre 8 y 16 salarios mínimos de suarios vigentes para las actividades no agrícolas dado que dicha infracción genera la comisión de una falta de trabajo que puede ser sancionada administrativamente con las multas antes indicadas más la obligación del infractor de corregir la conducta por la cual se impuso la sanción. De igual forma tal y como lo prevé el Código de Trabajo si por negligencia del empleador en el cumplimiento de la normativa en materia de salud y seguridad ocupacional un colaborador lamentablemente llegara a contagiarse por COVID-19 y lamentablemente falleciere existe el riesgo de que los herederos del trabajador puedan plantear ante los tribunales de trabajo y previsión social la demanda por daños y perjuicios en contra del empleador y probar su negligencia a efecto de obtener un resarcimiento económico. Recomendaciones para la reservación de los exámenes médicos para los empleados Estos son aspectos muy importantes que deben de contemplarse y regularse en el lugar de trabajo atendiendo a la situación actual y al hecho de que se estarán realizando mayor número de exámenes de la enfermedad y en forma masiva. Entonces por la misma situación para poder regular porque aquí se están viendo aspectos sobre data personal o información personal sensible de los trabajadores se recomienda implementar las siguientes medidas. En primer término debemos de tomar en cuenta que el estado de salud del trabajador y la información referente a su vida son datos personales sensibles. es información confidencial y no se puede divulgar a terceros sin el consentimiento previo de su titular. Eso significa que yo no puedo obligar al trabajador a someterse a un examen médico sin su consentimiento y yo como empleador puedo divulgar el estado de salud de un trabajador sin su consentimiento porque es información personal sensible. Entonces para contener esto necesito preparar una opinión una política patronal que permita atiende y regula la realización de los exámenes médicos los reconocimientos o pruebas médicas y las pruebas de diagnóstico que en un momento dado estará y está ordenando el Ministerio de Salud y el Instituto Guatelmanteco de Seguridad Social. La política patronal debe hacerse el conocimiento de todos los empleados quienes deben dejar constancia de su aceptación en todos sus términos. ¿Qué contiene esta política patronal que se recomienda? En primer término la manifestación expresa del trabajador de obligarse a acatar y cumplir todas las normas reglamentarias indicaciones e instrucciones en materia de salud y seguridad ocupacional. Recordemos que si bien es cierto el estado de salud del trabajador constituye información personal sensible también la ley establece la obligación del trabajador de cumplir con toda la normativa en materia de salud y seguridad ocupacional. Por lo tanto es necesario la ratificación de esas obligaciones. Y esto viene al segundo punto. Debe existir la aceptación expresa del trabajador de su obligación de someterse a todos los exámenes médicos o reconocimientos que ordenen las autoridades competentes Ministerio de Salud, ICCS o Ministerio de Trabajo de Ocaso o el empleador mismo para verificar que no existan enfermedades infectocontagiosos o riesgo de COVID-19 en el lugar de trabajo. La política patronal también debe contener la autorización expresa del trabajador a favor del empleador de poder mantener un registro actualizado de sus datos. Eso es para los efectos del informe epidemiológico y para el control epidemiológico de la enfermedad. ¿Por qué debe existir la autorización expresa del trabajador en tal efecto? Porque sus datos personales son datos personales sensibles que son confidenciales. En igual forma debe constar la autorización expresa del trabajador a favor de su empleador de poder compartir esa información personal sensible que es su estado de salud a físico y la información personal a las autoridades competentes para el control epidemiológico de la pandemia. En igual forma se recomienda la aceptación del trabajador sobre la divulgación de sus datos personales sensibles por parte del empleador a las autoridades competentes lo cual no constituye una violación de sus datos personales sensibles ni constituye una comercialización de los mismos porque precisamente el trabajador está dando su consentimiento y por aparte la situación del estado calamidad pública justifica dicha autorización. En caso de incumplimiento del trabajador respecto a las normas de salud y seguridad ocupacional y en caso de negarse a acatar las normas e instrucciones que se le dicten para los efectos de control de la pandemia el trabajador puede ser sometido a las medidas disciplinarias que corresponden atendiendo a la gravedad de la falta cometida. Para la aplicación y seguimiento de esta política sugerida debe considerarse los aspectos siguientes es prohibido totalmente realizar cualquier acto que implique la discriminación del trabajador la exclusión de sus labores o la estigmatización de dichas personas por motivos de la enfermedad el padecimiento de la misma o bien su estado de salud o psicológico o su estado físico en igual forma es prohibido terminantemente violar el derecho al trabajo de las personas por motivos de la enfermedad por el padecimiento de esta o bien por cualquier situación de su estado físico o psicológico seguimos seguimos en este momento básicamente con la parte relativa con el trabajo a tiempo parcial el trabajo a tiempo parcial no es que expresamente indicado pero parece ser una de las soluciones en un momento determinado cuando existen empresas bajo digamos problemas de liquidez o problemas en las cuales simplemente están limitadas o por razones de horario o algún otro tipo de razones de ejercer ciertas funciones y entonces la ley permite que el convenio 175 permite realizar el trabajo a tiempo parcial existe la creencia básicamente de que la corte constitucional anuló totalmente esta posibilidad pero vamos a ver básicamente que esto no es exactamente de esa manera para ese propósito de cual licenciado la estermeda para exponer este punto muchas gracias como forma de antecedentes es importante tener en cuenta que en Guatemala se encuentra vigente el convenio 175 de la organización internacional de trabajo que básicamente permite la contratación a tiempo parcial en 2019 el ministerio de trabajo emitió el reglamento para desarrollar la figura sin embargo se encuentra suspendido provisionalmente por la corte de constitucionalidad entonces esto ha generado la idea que esta modalidad de contratación está de alguna forma prohibida lo cual no necesariamente es cierto en los términos en los que se explicará a continuación primero ¿es válido o no es válido? si lo es y eso es porque como les mencionaba tenemos el convenio 175 todavía en vigencia en Guatemala y lo que tiene este reglamento que tiene algunos de sus artículos y algunos de sus incisos suspendidos era el desarrollo más detallado de la figura pero eso no quiere decir que ha quedado metada de alguna forma o restringida que es lo importante acá que exista voluntariedad entre los contratantes mantener el respeto completo de los derechos y las obligaciones no se debe entender que se va a reducir o afectar de ninguna manera los derechos de los trabajadores y aquí el énfasis es que la jornada se está reduciendo en cuanto al tiempo y esto es importante porque el salario el cómputo del salario se puede realizar de diferentes maneras y uno de esto es computarlo por hora y lo importante en este caso es que ese cómputo se realice respetando el valor como mínimo del salario mínimo por hora que existe o que exista vigente en el país y obviamente se mantiene en el resto de los derechos de los trabajadores es simplemente una modalidad diferente de contratación no quiere decir que tenga menos derechos y eso incluye el tema de la seguridad social entonces es importante aquí hacer énfasis en cuál fue la postura que asumió el ministerio de trabajo ante esta situación de la suspensión del reglamento primero el ministerio de trabajo dice que en efecto esta modalidad de contratación está permitida por la vigencia de la aplicación del convenio 175 recalca que debe ser voluntario que el cálculo del salario debe realizarse por hora por hora trabajada y que debe respetar el salario mínimo que esté vigente y obviamente cumplir con lo establecido en la legislación aplicable y aquí estamos haciendo referencia a los derechos de los trabajadores y como se les mencionó no deben ser disminuidos o afectados de ninguna manera entonces ¿cuáles son las desventajas y las desventajas de esta modalidad de contratación? bueno si ustedes ven un poco la discusión que llegó al convenio 175 la idea es dar mayor flexibilidad en cuanto a las condiciones en las cuales se puede trabajar y de alguna forma intentar hacer que existan más y mejores puestos de trabajo en cuanto a su formalidad y esto es para mantener estas garantías mínimas y estos derechos mínimos de los trabajadores a través de modalidades de contratación que permitan de alguna forma llenar espacios que de otra manera no podrían llenarse principalmente cuando son puestos que no requieren ser laborados por una jornada estándar ordinaria de trabajo y evidentemente aquí se trata de una evaluación caso por caso en cuanto al empleador de ver cuál es la modalidad que más se le más satisface sus necesidades en ese momento y a partir de ahí considerar si esta contratación aplica y como les mencionaba es una modalidad que a la cual se puede tener acceso vamos a continuar ahora con la parte relativa preguntas y respuestas en la parte relativa preguntas y respuestas la modalidad que vamos a tomar hay un total de 10 preguntas en este momento y la modalidad que vamos a tomar es que voy a leer la pregunta y luego voy a dejar a las personas voy a dirigir la pregunta hacia uno o más panelistas y de esa manera creo que podamos ir resolviéndolas y al final voy a dejar cinco preguntas que había ido preparado para 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 los expositores la primera pregunta es qué se puede hacer con relación a entidades en las que el representante legal es extranjero y la plataforma no permite ingresar el pasaporte esa pregunta se la vamos a hacer en este caso a la licenciada Claudia Pontace yo voy a completar la respuesta nosotros lo que le recomendaríamos en ese caso es que inscriban otro nombramiento de un representante guatemalteco para que puedan poder ingresar el el documento en el en la plataforma que nosotros con mucho gusto podemos darle la asesoría para hacerlo hemos tenido la experiencia de el sistema anterior y el y el actual y estamos para servirles y darle la asesoría que ustedes deseen agregar a la respuesta básicamente lo siguiente típicamente los representantes extranjeros además de su pasaporte en algunos casos han tenido residencia y en el caso de residencia también tienen un DPI es el DPI rosado entonces una opción es pedir el DPI rosado uno tiene la tendencia a veces de simplemente asumir que el representante legal extranjero no tiene una residencia pero digamos la experiencia con la comunicación a distancia con el Ministerio de Trabajo es que es una es una y con el Ministerio de Economía es que es una comunicación bastante compleja de hacer entonces uno tiene que buscar por ese motivo alternativas que sean relativamente fáciles por eso la idea por ejemplo de designar un representante alterno con eso concluyo con eso concluimos la respuesta a la primera pregunta la segunda pregunta es si se puede despedir a personas que estén bajo una suspensión colectiva de contratos de trabajo lo consulto dice la pregunta lo consulto porque la disposición de no despedir a los trabajadores se encuentra establecida para las suspensiones individuales entonces creo que la pregunta sería para las suspensiones colectivas totales le paso para efecto el micrófono al licenciado Luis Enrique Solárez ¿no? la pregunta básicamente es sobre la posibilidad de poder suspender personal durante la vigencia de una suspensión colectiva sobre el particular me permito citar el artículo 69 del código de trabajo el cual trata lo siguiente el derecho a dar por terminado el contrato de trabajo sin causa justa lo puede ejercer el patrono durante la vigencia de una suspensión individual parcial o total con justa causa lo puede hacer en cualquier momento a nuestro criterio en una suspensión colectiva total opera la misma regla para estabilidad y protección del trabajador o sea la la causa para poder despedir tiene que ser justificada de las previstas en el artículo 77 del código de trabajo por causa injustifica o por resolución patronal no sería dable la terminación del contrato porque eso afectaría la estabilidad de la contratación de los empleados la siguiente pregunta también es para el licenciado Luis Enrique Solares durante la vigencia de la suspensión el trono puede seguir pagando las debe seguir pagando más bien las contribuciones al sentido social En atención a su respuesta a nuestro criterio es de que durante la vigencia de una suspensión individual total no puede haber pago de contribuciones al seguro social por dos aspectos la suspensión individual total implica la suspensión de las obligaciones principales a cargo de los dos sujetos de la relación laboral en primer término el trabajador no labora y en segundo plano el trabajador el empleador no paga salario entonces al no haber pago de salario no surge a la vida o no nace a la vida pública la obligación de pago de las contribuciones al seguro social La siguiente pregunta es si necesariamente la empresa debe proveer las herramientas de trabajo en la situación de teletrabajo esa ya la habíamos respondido en la exposición y en el teletrabajo la regla general es la misma que la del código de trabajo que es que el patrono puede debe proporcionar herramientas pero que por convenio el trabajador puede proporcionarlas y de ahí la importancia en el teletrabajo de tener ciertas condiciones mínimas celebradas por convenio tanto en el caso de relaciones existentes como para el caso de relaciones no existentes la siguiente pregunta es la siguiente en el tema de jornada de trabajo y toque de queda impuesto por el gobierno es legal que el empleador le indique al trabajador que como ahora por el toque de queda termina su jornada a las 4 pm para llegar a tiempo a su casa a las 6 pm antes del toque de queda entonces con el fin de las 44 horas tenga que reponer las horas perdidas el día sábado o el día domingo es decir por ejemplo como la jornada de trabajo se redujo a la semana el trabajador está laborando 40 horas el empleador puede indicarle que cumpla con sus 44 llegando 4 horas los días sábado o domingo es una empresa que si está autorizada para operar paso la paso la pregunta al licenciado Luis Enrique Solares y luego yo complemento la respuesta según entiendo la jornada aplicable en el centro de trabajo eran de 44 horas a la semana y el efecto que está afectando acá es el hecho del toque de queda lo cual hace que el empleador esté exigiendo que las cuatro horas adicionales se tengan que compensar los días sábados a nuestro criterio consideramos que si es válido completar la jornada los días sábados para los efectos de laborar las 44 horas a la semana que es la imperante de conformidad con lo pactado del contrato individual de trabajo sería ilegal o generaría tiempo extra más bien el hecho de que el empleador exigiera mayores horas de trabajo pero al exigir el cumplimiento de las horas restantes los días sábados si consideramos que está acorde a los establecidos de nada nada más hacer el complemento existe el caso en que si por convenio anterior entre patrono y trabajador no se elaboraba el día sábado en ese caso en particular está siempre la obligación de completar las 44 horas y aquí me parece que hay dos aspectos fundamentales a considerar digamos el primero es la posibilidad de acudir a la reducción parcial de jornada de la economía por lo que se expuso en este en esta ocasión y la segunda es creería que si creería que en ese caso en particular pensando en que no se elabora el día sábado si habría que obtener el consentimiento del trabajador o básicamente esperar la posibilidad de un de que el trabajador pudiera reclamar un despido indirecto por esa razón paso nuevamente eso eso me parece que podría ser digamos algún alguna situación a digamos a a revisar creo que es importante verificar esa esa parte del tema paso a la siguiente pregunta que es pregunta relativa al teletrabajo constituye ventaja económica que el trabajador ponga su propia impresora internet equipos propios a disposición para poder trabajar en casa y dos el empleador debería reconocer económicamente al trabajador las herramientas equipo que son propiedad del trabajador y que esté utilizando el teletrabajo la respuesta la respuesta para el licenciado Lester Medo como se mencionó durante la presentación aquí es importante que todas las todos estos elementos o detalles de la contratación sean bastante claros al momento de la negociación porque no existe prohibición o imposición que una o de una de las dos partes sea la única que pueda brindar estas herramientas de trabajo entonces es importante que en el momento que se negocie dependiendo de quién vaya a ser el que vaya a otorgar esas herramientas se establezcan primero con claridad quién las va a proveer y segundo en el caso del trabajador que se pueda valorar de alguna forma el desgaste que las mismas van a van a sufrir por realizar ese trabajo entonces lo importante acá es la claridad en esa negociación para evitar contingencias futuras La siguiente pregunta tenía que ver con el protocolo en caso positivo en caso de que existiera un caso positivo en la empresa las normas de las políticas del Ix en esa materia voy a pasar a la segunda parte de la pregunta es obligatorio comunicarlo al público como lo han hecho muchas empresas y Sanrique Solares va a resolver el tema de el caso digamos de las políticas del Ix y yo resolveré desde el punto de vista digamos de responsabilidad social empresarial Las políticas que ha emitido el Ix si son obligatorias para aplicar por parte del empleador en cada centro de trabajo por lo previsto en el código de trabajo en el artículo 198 si no estoy mal que me permito citar rápidamente a continuación porque es algo que la mayoría de empleadores desconoce todo eh todo patrono está obligado a acatar y hacer cumplir las medidas que indique el Ix con el fin de prevenir el acadecimiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en consecuencia todas las medidas que emita el Ix durante la vigencia de la pandemia y fuera de la vigencia de la pandemia por cualquier situación en materia de salud y seguridad ocupacional son obligatorias y en igual forma los inspectores del Ix pueden acudir a los centros de trabajo para verificar el cumplimiento de dichas medidas y en caso de existir incumplimiento pueden formular prevenciones y en caso de que dichas prevenciones sean incumplidas se puede iniciar el procedimiento sancionatorio por el cumplimiento de normas de salud y seguridad ocupacional El Instituto Guatanapeco de Seguridad Social en sus políticas no obligatorias disculpen es que se nos silenció el micrófono decía que el Instituto Guatanapeco de Seguridad Social no tiene sus políticas la obligación en este momento de comunicar al público en este caso sin embargo la tendencia ha sido básicamente la de comunicar al público porque al final una comunicación clara impide y evita rumores entonces desde el punto de vista de digamos de relaciones públicas con el cliente y desde el punto de vista digamos de la de darle la seguridad a los clientes que eventualmente después de practicadas las medidas de prevención es posible regresar que regresen al negocio digamos desde ese punto de vista es conveniente para las empresas el hacerlo y por otro lado es necesario para las empresas el hacerlo desde un punto de vista de responsabilidad social empresarial están diciendo miren estamos siendo cuidadosos básicamente para evitar contagios es en un momento dado lo que sí hay que entender es que la posibilidad de un contagio puede darse en muchos ambientes en los que una empresa en los que una persona trabaja entonces voy a poner el ejemplo el trabajador en un momento determinado tiene contacto con una persona que regresó de Estados Unidos y que regresó contagiada no tiene nada que ver con la empresa la empresa básicamente lo que hace es que contiene cumple con la normativa desinfecta totalmente y comunica pero la comunicación es importante desde el punto de vista de que da confianza y da seguridad y elimina la posibilidad de que haya rumores en redes sociales que lo que hagan sea simplemente exacerbar y hacer que si la persona tiene varios establecimientos el asunto se se contamine y se expanda a toda serie de rumores esa es la razón fundamental desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial ¿por qué no es inconstitucional pagar salario por hora inferior al salario mínimo mensual si la constitución establece que si por acuerdo se trabaja menos de la jornada ordinaria semanal no el trabajador tiene derecho a percibir el salario mensual íntegro paso la pregunta al licenciado Lester en este caso es importante tener en cuenta lo siguiente y esto es que existen diferentes formas de hacer el cómputo para el pago del salario y que en el enfoque o la forma en la que debe verse es que se va a hacer un pago sobre la jornada efectivamente laborada esto quiere decir que no se está pagando menos de lo que la persona está en relación de dependencia y se están cumpliendo sus derechos mínimos en ese caso es importante aquí también resaltar que como les mencionaba el convenio 175 establece específicamente el tema del pago por hora haciendo énfasis en que no se está haciendo el pago en sí en cómputo de jornada sino de tiempo laborado efectivo complementa la respuesta del licenciado Solares atendiendo precisamente la pregunta esta establece que porque no es inconstitucional pagar salario por hora inferior al salario mínimo mensual y precisamente si es inconstitucional o más bien sería ilegal el pagar un salario por hora inferior al salario mínimo mensual fijado y vigente para cada año un trabajador no puede devengar menos del salario mínimo fijado por las autoridades competentes y vigente para cada año pero lo que pasa es que yo puedo pactar y el mismo acuerdo que fija el salario mínimo establece que el mismo se puede pagar en forma mensual se puede pagar por un valor por día y se puede pactar también por un valor por hora entonces si yo contrato a un trabajador por hora yo le puedo pagar el salario mínimo fijado por hora y en este caso no estaría incurriendo en una en ilegalidad y en inminución de sus derechos en igual forma yo puedo pagarle al trabajador el salario mínimo fijado por día y tampoco en ese caso estaría incurriendo con reducción de sus derechos porque cumplo con pagarle el salario mínimo fijado que como ya indiqué se pacta y se fija por mes por día y por hora lamentablemente se nos fue el periodo de preguntas y respuestas creo que nos creo que nos da tiempo un minuto para una pregunta más que es la siguiente y con eso las demás preguntas las estaríamos respondiendo en forma escrita y a todos los que nos den su sus datos con mucho gusto las enviamos si actualmente ya extendimos como empresa un acuerdo de teletrabajo de manera voluntaria con el trabajador pero queremos mantener esta modalidad de trabajo donde sean varios días a la semana desde casa ¿qué tipo de documento podemos extender? por otra parte las personas estaban trabajando bajo acuerdo pero que retomen labores de manera normal cuando mejor la situación ¿cómo cerramos o formalizamos que se finalizó el acuerdo? entonces digamos la pregunta es a veces el teletrabajo se convierte de una necesidad en una conveniencia entonces ¿cómo flexibilizamos la situación del teletrabajo para que una vez terminada la emergencia el teletrabajo pueda convertirse en una relación normal o dos ¿cómo eliminamos el teletrabajo una vez la digamos la emergencia termina cuando se requiera que todo el mundo regrese a la empresa una vez se pueda realizar eso? la respuesta al teletrabajo la va a dar el licenciado la externa retomando el tema acá es importante resaltar que todas estas actividades son en primer término deberían ser siempre voluntarias la situación que se ha generado por el tema de la pandemia ha generado que haya una una búsqueda una recomendación por parte de las autoridades a promover el teletrabajo aquí lo importante es que una vez que estas disposiciones pasen que pase la pandemia el modelo del teletrabajo se ajuste específicamente si resulta conveniente para el patrón para los centros de trabajo es importante que se hagan los ajustes o modificaciones a las relaciones de trabajo no existe una obligación de forma unilateral para mantener un modelo de contratación puede perfectamente hacerse una combinación tener parte del personal realizando teletrabajo y otra parte realizando trabajo presencial incluso se podría hacer combinación de en algún momento que una persona o un grupo realice teletrabajo durante un periodo de tiempo y después hacer el cambio hacia otro en este caso lo importante es la voluntariedad la claridad en las condiciones con las que se va a hacer este cambio o este pacto y lo otro es tomar en cuenta que la situación que se dio por el tema de la pandemia es un tema especial que de alguna forma aburrió a que se buscara el tema del teletrabajo pero no lo impone de una forma permanente y de eso va a depender esa negociación que se vaya a generar con esto damos por terminado este webinar que está preparado por nosotros con la mejor disposición para clientes y amigos y estamos muy agradecidos en todo caso por sus preguntas por su participación y ojalá podamos en otras actividades que tengamos tenerlos aquí presentes nuevamente muy agradecidos queríamos hacer esto en atención a que en el seminario webinar anterior lamentablemente no pudimos acoger a todos los que nos contactaron y esperamos con esto pues haber podido cumplir con el cometido estamos conscientes de que este es un estas son situaciones que van avanzando y que se van presentando y que son situaciones nuevas para todos para todos entonces en la medida en que podamos ir navegando por estas situaciones sobre la base de lo que establecen las redes laborales los convenios la experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años que eso nos permita digamos ir resolviendo en forma conjunta todas estas situaciones que vamos a la orden para cualquier duda o consulta adicional si no lo pueden hacer en todo caso vía correo electrónico con mucho gusto contestamos sus dudas muchas gracias por toda su atención y con esto vamos por concluir esta actividad buenas tardes gracias